Hello, ¿cómo están? Internautas de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo del Undertale La vez pasada nos quedamos... voy a sacar la flechita de acá Nos quedamos acá, en esta parte No continuamos porque... no sé por qué no continuamos, la verdad Bueno, vamos a cruzar por esta puerta, por esta puerta para ver qué es lo que hay Oh, encontré un cuchillo, creo que es un cuchillo Hola ¿Has encontrado el cuchillo de juguete? Bueno, bien, en un mundo lleno de monstruos me va a convenir un cuchillo de juguete Pero bueno, me va a servir, me va a servir A ver, vamos por acá Bueno, la vez pasada teníamos que pasar una serie de puzles, ¿no? de obstáculos Y quedamos acá, vamos a ver qué es lo que sucede Vamos a pasar por estas plantas Y vamos a ir... ¡Oh, cielos! Me has llevado más tiempo del que debía Parece, ¿no? Ahí viene, toda preocupada Toriel, llama, estás al lado mío ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño? ¿Estás herido? Ea, 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 ea... Digo... Deja que te cure No sé, me da mala vibra No debí de haberte dejado solo tanto tiempo No debiste haberme dejado solo, Toriel ¿Cómo pudiste haberme hecho eso? Digo, has sido irresponsable por mi parte el intentar sorprenderte así Errrr... Error... No, es solo... Solo es ser, no se preocupen, solo es ser Bueno, supongo que no puedo ocultarlo más Soy... Un toro Ven, pequeño Bueno, te voy a seguir Voy a guardar Veo una casa tan bonita Y pulca en las ruinas Te da determinación Salvar, archivo salvado Bien, bien, hemos salvado No hemos guardado, hemos salvado ¿Hueles eso? Siento olor a milanesa ahora que lo estoy pensando Siento olor a milanesa ¡Sorpresa! ¡Epa! Es una tarta de caramelo con canela Creo que te dije que no me gusta la canela Me parece Vos me diste a dar entre caramelo y canela Y yo te puse caramelo Creo que era canela, no me acuerdo muy bien Pensaba que podríamos celebrar tu llegada Quiero que disfrutes el tiempo que pases aquí Así que voy a abstenerme de hacer tarta de caracol Por esta noche Por esta noche Abstenete de eso Ven, ven conmigo Tengo otra sorpresa preparada para ti Bien, ¿tenés una Play 4 que me regalé? Es aquí Decime que es una Play 4 Quiero una habitación para ti Espero que te guste ¡Ay! ¡Qué emoción! Tengo mi propia habitación Espero que esté la Play 4 adentro Me toca la cabeza Me toca la cabeza O sea, what the fuck Se quema algo Se quema algo Sí, mi cabeza Ojo, ojo No sean mal pensados Esta cabeza Siéntete como en casa Bien Bueno Hay alguien aquí Acá debe dormir Toriel Con sus libros de sabiduría Y magia Esto es un cactus Que si lo toco No me pasa nada Tiene muchas flores Toriel Muy bonita la habitación de Toriel ¿No? Pero yo quería la Play 4 Cuarto bajo Renovaciones ¡Oh! ¡Un espejo! Nunca había visto un espejo en un juego O sea, que se refleje el rostro del personaje principal O sea, la estoy flasheando acá ¡Oh! 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 Miren, miren, miren Soy sexy Sí, soy sexy Soy sexy Soy sexy No soy sexy Sí, soy sexy Muy bien Bueno, vamos a dejar de pabear Tengo un pelo acá en el aire Bien, bien, bien Tengo... A ver Tengo la camisa negra Como negra tengo el alma ¡Qué bonita casa tiene Toriel! Pero falta televisor O sea, ¿dónde está el estéreo? ¿Dónde están los televisores? Acá está Toriel leyendo como una madre Y si yo me meto al fuego Toriel, ¿no me puedo meter al fuego? ¡Quiero meterme al fuego! ¡Quiero meterme al fuego! ¡Por favor! Necesito Quiero comer Toriel ¡Hola! Pequeño La tarta Ain No se ha enfriado No es aún La tarta aún no se ha enfriado No, es ahí Quizá deberías echarte una siesta Bueno Dulces sueños Bueno, vamos a dormir O sea Si no queda de otra Vamos a dormir Bueno ¡Tac! ¡Tuc! Me encantó, ¿no? ¡Tuc! Oh, un sombrero Creo que es un... ¡Ah! No, es la tarta Un sombrero Quiero comer tarta Has encontrado una porción de tarta de caramelo con ganela Excelente Eh... Me lo tengo... ¿Con cuál? A ver No 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 A ver A ver ¿Con cuál se come la torta? O podría dejarla Con la C ¡Ah! Con la C Tengo los Objetivos Stat Telf Del teléfono Bien O podría dejar la torta para cuando Creo que la comida te da vida Entonces cuando pierda vida en un combate Podría usar la torta ¡Ajá! Bien Entonces vamos a continuar Y nos vamos a comer Estoy muerto de hambre Ahora actualmente estoy muerto de hambre Y lo que vamos a hacer Esta es la pieza de Toriel Vamos a ir a explorar un poco más para aquel lado A ver si hay algo Toriel No tenés nada escondido acá en el sótano Hay algo acá en el... Toriel Creo que deberías jugar en el piso de arriba ¿Qué hay ahí abajo? Vaca enferma Yo quiero ver qué hay abajo Quiero ver qué hay abajo No No Toriel Es peligroso jugar aquí No seas enferma Voy a ir igual abajo Aquí hace... Hace corriente Podrías resfriarte Yo quiero ir a jugar Quiero ir a jugar al sótano ¿Qué tenés? Aquí está polvoriento Empezarás a toser Y aquí se va a inundar el titanito Bueno, lo vamos a ver en el próximo capítulo Si quieren ver Qué es lo que hay debajo de este sótano De esta vaca enferma Para mí... No me da buena espina No me estás dando buena espina Querida amiga No me estás dando buena espina Así que bueno chicos Denle like Si les gustó el capítulo de hoy Si quieren ver qué es lo que hay Debajo del sótano Suscribite si sos nuevo Si querés recomendarme algún juego Que no sea tan pesado Obvio Recomendámelo No hay ningún problema Comenta Si querés que haga Alguna otra cosa Alguna video reacción Como dije recién Algún juego Y bueno chicos Eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo capítulo de Undertale Hasta próxima No me salió No me salió un saludo ¿Por qué no me salió el saludo? Así que bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Que la pasen lindo Chau Chau